Hola, soy Gina Ibarra. Hablemos de mamá a mamá. Si tienes más de un hijo, seguramente te has enfrentado al reclamo de querer más a uno que a otro. Creo que este celo es normal entre hermanos. Aún siendo adultos, podemos celarnos si nuestra mamá hace alguna diferencia. Y llegamos a reclamarle el por qué le hizo su comida favorita al hermano y a nosotros no. Y esto, repito, siendo adultos. Ahora imagina lo que piensan y sienten los hijos cuando creen de verdad que el cariño de mamá o papá se tiene que pelear o que solo alcanza para uno. Por eso, cuando tu hijo te cuestione a quién de tus hijos quieres más, pregúntale a cuál dedo de tu mano quieres más. Igual que los dedos, los hijos son diferentes. Y a las mamás, a todos los queremos y necesitamos por igual. Mi consejo es que nunca, nunca condiciones al amor de tu hijo. No importa cómo se comporte, qué calificación saque o qué preferencia tenga. El que ellos sepan que los amamos solo por existir es fundamental para su seguridad y para su autoestima. Tómalo en cuenta y síganme en mis redes como Gina Ibarra y Unbajo TV.